¿Qué está pasando mi gente? Bienvenidos a Gamer al Día y hoy seguimos el segundo episodio en Death Space. Nos quedamos aquí, vamos a entrar ahora en Medical y estamos jugando en Hard, así que vamos para encima. Esta vez sí tenemos la vibra de la noche. Estas cosas están en mi... ¡Hija, ya me quedo así de rueda! Ok. Es tarde de la noche, este episodio quizá no sea tan largo, así que nada, vamos allá. Evaluate y quizá bien, mire, ¡Dios! Isaac, ¿Habéis escuchado de Daniels? Nos atacen, ella se acerquee de la otra vez. No, no. Es un pedazón de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa. El barricade en acceso a la morgue. ¿La morgue? Sí, pero el barricadero se quedó en un rápido. El tanque hidrazine podría abrir. Solo necesito un detonador, como un shock pad. El polo podría estar ahí. Isaac. El que nos atacó. Yo te juro que era chino. Pero... Yo vi que él mató. Si los barricadero en la morgue, quizás es para guardar algo dentro. Si quieren dejar algo adentro, no importa. Así que nosotros tenemos que abrirlo. Puedo escoger cualquiera de los dos lugares. Yo voy a empezar por... Vamos por aquí primero. Este es que es para el otro lado. Pero... Como en este juego tú puedes decidir por dónde ir primero. Y sea aquí, ¿verdad? Podemos escoger y cambiar la ruta. Ahora vamos para acá. Vamos. Uno de los consejos que doy siempre en este juego es... Si ven a un muerto, pisoteenlo. Porque... La gran mayoría de las veces hay un... No tengo... Selecaba aquí. Eh... Hay un monstruo que los levanta. A ver... Yo me la busco. Que... Levanta a los muertos. Pero si están desmembrados y están hecho tantos, pues no los pueden levantar. Así que... Usar la cabeza. Porque si no... Bien. Seguimos. Ok. Estos tubos son los que está explicando que son buenos pusarlos como si fueran jabalinas. Con el... ¿Verdad? Con el... Con la cuestión esta de levantar. No. 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 Estuvo a punto de matarme. ¿vamos acá esto? No pueden coger sus propias cuchillas y tirárselas Espectable Este tipo está aquí Hay que darle un cantacito Para que suelte las cosas que me debe Hay más enemigos Yo creo que están abajo Facilito Así no tienen que gastar tanta bala Y se las pueden quitar cuando están muertos Se las pueden quitar Y pues seguir matando a los demás Estos están abajo Vamos a querer dar la cara Voy a poner que bajar yo Y ya ya lo pondeo disparo Coge el palo ¡Claro! 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 también los abanicos funcionan el cuarentena le está haciendo mucho durísimo más palitos si no gastamos muchas balas nos reservamos las balas porque en verdad en hard esta gente aguanta golpes como es creo que tenemos todo puedes coger las balas estoy lleno no tengo nodos o no puedo subir absolutamente nada yo creo que así me puedo llevar las balas y llévate las balas por aquí me muere me acuerdo de esta parte ese tipo se la busco yo odio a esos bebés después de los tentáculos están en el piso esta parte es la más creepy de todas como que en serio los bebés ahí flotando esta parte otra vez hay algo ahí aquí hay otro poco me mata el condenado con acá las balas con acá tus balas también a la gente le gusta experimentando aquí esos son corazones y es un riñón más balas este tipo está extracalcinado quitarle el breaker coger lo que necesito Daniels no responde a su ricklink ¿cuál es su estatus? ¿cuales encontraste a Nicole? no signo de ella todavía pero encontré un piso de shock que puedo usar en el barricadero justo en el barricadero no sé qué pasa pronto Isaac no me gusta lo que escucho ahí las misiones de Nicole en el barricadero ok las misiones de Nicole en el barricadero son como secundarias entonces hay que literalmente buscarlas porque si no las pasas por encima y deja una de las mejores armas del juego así que es importante empezar las misiones de ella escuchando los audio logs y entre otras cositas para poder ir encajando las piezas y poder conseguir por completo lo que viene siendo su misión pero Dr. Mercer continuó a interferir he claimed Paris' delusión es religiosamente significativo si tengo que hacer un complicio lo que voy voy a perder mi paciente sobre unatology bullshit no otra vez Tracking rig signal Dr. Nicole Brennan Rig location inconclusive manual rig tracking is available de que te dice manual este para conseguir el rig de ella que es la cuestión esa que tiene en la espalda este te dice manual porque entonces la podemos buscar nosotros como tal para poder conseguir lo que ella nos puede de verdad dar como tal la paranoia las hallucinaciones ¿quieres analisis científico? ¿caus y efecto? no tengo tiempo para estar viendo a ustedes ya todo el mundo sabe la historia bien vámonos de aquí es importante como dije si comenzar la misión de Nicole porque ahora se supone que en lo que es el menú principal si vamos a la área de las misiones como tal podemos ver más adelante ¿ves? nos va a hacer el design mission y es seguir este lo que es la misión de ella como tal de Nicole ahora mismo no podemos ver nada porque ella está después de la barricada que hicieron allí en la morgue como tal la verdad que yo decorando cuarto soy el mejor esas decoraciones perfectas perfectas por un pelo para hacer boom voy a ver vamos a ver y casi 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 clásico me la busco ¡vuff! voy a usar eso esta esta a otro nivel el cuello está brilloso y yo, ufff, bien enigües, no ha cogido esto ahorita, chao, para allá que está la misión de Nicole pero tenemos que buscar lo que es el explosivo como tal que va a hacer que hagamos esa parte para allá. Ya, este tipo tenía la cara ya engranada, estaba muerto hace tiempo ya, oh si, ya me acuerdo de esta parte, si, a ruedas se va, uff, bala, pero es la hora que han usado esa arma todavía si, ya me lo encuentro, si, ya me toca, y, ya me lo encuentro, mucho que tengo Por aquí adentro me va a salir uno, si no me equivoco. Diablo, eso te pasa por estar comiendo cosas que no debes de comer, pero tienes el pecho abierto. O salió un alien o... De verdad la comida te cayó super mal, una de las dos cosas. Conseguí un nodo, pero no lo voy a usar todavía. Voy a subir como tal, necesito el elevador. Vamos a abrir las puertas primero, ¿verdad? ¿Qué puerta? Las puertas del otro lado, también vaya. Estas puertas. Aquí alguien casi se desangró, dejó la piel. Soy bien lástico. Voy a matar balas. ¿Está donde me lo puedo llevar todavía? Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¿Dónde te quedaste sin brazo, pa? Escuchando a alguien gritar desde ahorita, pero no lo veo Míralo allí esperando Mira, 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 mira Míralo, me estás esperando para salirme a asustarme, ¿eh? No te quedo, pues Vamos a caer las palas estas Yo creo que este cuarto no salía en el juego original, no sé Yo no me acuerdo nunca haber entrado en este cuarto en juego original Dos cofres que necesito tener más Mejor seguridad clearance, ¿verdad? Para tener el mejor acceso en la nave Definitivamente para allá no es Nivel 2 No tengo ni el nivel 1 tengo yo Gravedad 0 Otra cosa de las que mejoraron Para esta versión del juego Es el flotar en Gravedad 0 En el otro juego era como que de pared en pared Y en este te deja flotar como tal Ya, esta super cool Ya hermano, la clase no es demasiado Mucho calor Aquí está Ico Puedo ponerse, estoy lleno Ok Escucho a un monstruo, pero no lo veo ¿No son personas? Así son personas Wow Para acá que yo voy Seguimos de la gravedad Seguimos Eh Puedo 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 Arrivi No es el cloro Es... Ok, esto es lo que yo venía a buscar Todavía estoy teniendo esta posición ¿Qué está sucediendo allí? He encontrado una hidrazine que debería funcionar en la barricade Pueden volver a la casa Cuidado con esa hidrazine No me perderé a nadie Vamos O sea, hay alguien que no quiere pelear a más nadie O sea, hay alguien que no quiere pelear a más nadie Me traje... Me traje... Yo creo que fue la cabeza del monstruo para acá Dinero siempre es importante Para acá Ok Por aquí ahora Cuando llegue a la morgue Ahí Ahí voy a dejar Hasta ahí voy a dejar el gameplay O sea, cuando abra las puertas para la morgue Como tal O sea, cuando abra las puertas para la morgue Como tal Es tarde en la noche No quiero hacer el video tan largo Y espero que estén ready Porque le vamos a dar también a... Este... Si quieren ver El gameplay El consejo Y entre otras cosas De Silent Hill Aquí Y ya lo voy a buscar Esto primero Bala Necesario Oxígeno Necesario Una caja Necesario Vida No me la puedo llevar Level 1 Y ya Ey, ey, ey Au No me lo esperaba Es que condenado Me cogió literal cambiando de arma Salté del medio Esta sección también es completamente nueva del juego como tal Esta sección también es completamente nueva del juego como tal Conseguí un esquemático Conseguí un esquemático para una nueva arma si no me equivoco Si esta cosa no me ca Anderson Eso es claro Nooo Esto es una máquina tirando las cosas que me dajan zumbardes a ella ya hablo bien malo ya estando bala tirándola al aire espero que se donde voy a salir listo llegamos aquí y hasta aquí voy a dejarle que el te comodan así que nada mi gente un chocal así que nada mi gente suscribanse en el canal para que sigan viendo lo que va a ser el gameplay completo de Death Pace con consejos y otras cosas Signing Him la semana que viene el 8 te vamos a dar duro Signing Him así que estamos ready para poder seguir dándole contenido en este mes de octubre se me cuida el cuarillo y nos veremos en la próxima chao chao o y nos veremos en la próxima en la próxima